Tic-tac, 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 agárrense muchachos que se está acercando la hora de pelear con todo por los títulos internacionales que están enfrente para el combinado mexicano del señor Jaime Lozano, que en este año vivirá el parteaguas de su proceso. O le va muy bien en ambas competencias y se afianza como el técnico de México para el Mundial, o le va muy mal en ambas y se acaba el sueño, o consuma la revancha con los gringos por la Nations League y alcanza las semifinales en la Copa América, o seguimos siendo un chiste ya no nada más en CONCACAF sino en el continente americano entero. O le va ahí más o menos bien aquí pero mal allá y genera dudas, y cuidado que le van a comenzar a mover el piso desde el exterior con tantas críticas y ataques. Así es que más allá de si él es el indicado para llevar a este equipo a trascender, la realidad es que el plantel es limitado, y la clave de todo esto está en elegir bien a los futbolistas que van a jugar. Tienen que ser unos muy capaces de competir así es que no le cambies padrino, porque se nos viene el primer once ideal del año y lamentablemente va a ser con base en la prelista de convocados y el adelanto de la nómina oficial que acá les voy a dar. Porque hay un par de ausencias importantes para encarar la Nations League en busca de ganarla por primera vez en nuestra historia y para ir perfilando el cuadro que va a luchar en Copa América por ser de los mejores cuatro. Yo soy Fer Herrera y esto es Aria Técnica MX. A continuación, el once ideal de México para la Nations League y Copa América. En la portería llegó la hora. Sinceramente dudo mucho de que el Jimmy se vaya a atrever porque todos aquí sabemos que no tiene personalidad para sentar a Francisco Guillermo Ochoa, y en una de esas tiene hasta más poder que él al interior del vestidor, sin embargo no ha habido mejor momento en los últimos seis años para hacerlo que este. El futuro es hoy, oíste padrino. Luis Ángel Malagón tiene que ser el guardameta titular de México en el Final Four y para mí, en lo que resta del proceso rumbo al Mundial si la tendencia se mantiene. No es solo que ha bajado notablemente su rendimiento respecto a sí mismo en la pasada temporada. Además es muy seguro que descienda en la Serie A y su futuro es bastante impredecible, muchachos. De momento la figura de Guillermo Ochoa representa incertidumbre, inseguridad, derrotas, aunque esto último casi siempre, goles en contra y fallos. Hoy la figura de Luis Ángel Malagón y el contexto en el que se desenvuelve siendo un baluarte de uno de los cinco mejores equipos del continente. Y si me apuras hasta de los mejores tres, peleando un bicampeonato nacional y un trofeo internacional para meterse al próximo Mundial de Clubes en su nueva modalidad, ¡hoy! Hoy verbo mata carita, muchachos. Hoy eso es mucho más que de pronto el simple, aunque muy válido, argumento de Ochoa está en Europa. Hoy Malagón está empoderado, está en la cúspide de su carrera defendiendo el arco de un equipo muy competitivo, y Ochoa significa incertidumbre e indecisión. Hoy el guardameta titular debe ser Luis Ángel, aunque también puedo comprender a quien por gusto prefiere que sea Julio González. Estos son los tres arqueros convocados. Lateral derecha, tomando en cuenta que los llamados serán Jorge Sánchez y Julián Araujo en esa zona, llegó la hora también para que aquí haya un cambio. Y es que como bien sabemos, Jaime Lozano prefiere a Giorgi. Un tipo que si no es porque al Porto le valió madre la comodidad de uno de sus futbolistas, ya estuviera en México jugando en Cruz Azul. O quién sabe si jugando porque con lo bien que andan Nacho Rivero y Rodrigo Huescas, en una de esas hasta aquí sería banca. Julián, por otro lado, volverá al Barcelona tras el término de la actual campaña a pelear por un lugar con los blaugranes. Si bien la primera parte de la temporada fue mejor que la segunda con las palmas, ha tenido más regularidad y mejorado mucho su fútbol respecto a sí mismo que el mismo Sánchez. Por eso creo que llegó la hora. La pareja de centrales, aunque yo consideraría aquí a mi compadre Antonio Portales, un tipo con el que se está cometiendo una injusticia del tamaño del humo que aquí vendemos, al día de hoy y sobre todo tomando en cuenta la convocatoria que además incluye a Israel Reyes de la América, tengo que seguir bajo la misma línea que el último año y medio. César Montes y Jojen Vásquez. Sobre la muralla no hay absolutamente nada que decir muchachos, es un tipo que no para de crecer y en Serie A lo acaban de renovar, sigue siendo polifuncional y cada día lo ves más sólido. De verdad no hay objeción alguna, es el mejor zaguero de la CONCACAF. Sobre César es sobre quien recaen las dudas. Esta última temporada ha sido calamitosa y el vaivén de altas y tremendas bajas es realmente preocupante. Recientemente dio un partidazo contra el Sevilla en liga ganando una gran cantidad de duelos directos aéreos y terrestres. Sin embargo basta con ir un par de encuentros hacia atrás y a casi todo el resto de la temporada para darnos cuenta que la está pasando seriamente mal. Agregando que el descenso también para él es inevitable, otro con futuro incierto en el corto plazo que de momento no nos representa seguridad. Urge padrino, alguien que sea capaz de meterles presión en esa zona a estos dos con jerarquía. Y donde también nos urge alguien metiendo presión y ese será el papel que Jonathan Gómez ejerza si decide representar a México, es en la lateral izquierda. Más allá de que haya una gran calidad aquí y de que tipos como Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo lo estén haciendo bien, no vamos a trascender si nuestros futbolistas de selección no están en Europa cada vez en mejores clubes. No podemos fomentar que quedándose acá pueden construir una exitosa carrera internacional. Este fútbol no va a trascender un carajo si no emigramos. Pero si se trata de elegir a uno para el puesto entre los convocados en esa zona, Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo me quedo con Gerardo. Se adaptó muy pronto a su nuevo equipo, de inmediato demostró superioridad física, ha metido goles, está presente y es trascendental. Yo me iría con él por ahora, aunque el disclaimer ahí está. Jimmy prefiere a Jesús. Los dos volantes centrales en media cancha, hasta la pregunta ofende padrinos. El mejor futbolista mexicano del momento en la mejor liga de todas y la mejor pierna zurda de toda la historia, ¿a poco no? Don Edson Álvarez el machín que ha tenido un crecimiento exponencial indescriptible en Premier Liga. Y mi Luis Chávez de toda la vida. El Baryshnikov del medio campo mexicano. Un jugador al que quizá no seguimos de la misma forma que al resto de la legión en el viejo continente, ni tan de cerca por la complejidad que esto significa jugando en la liga rusa. Sin embargo, que sabemos bien, está en un nivel constante, en gran forma física dentro de un estilo de juego diferente y respondiendo como siempre. Tanto a la ofensiva iniciando con la salida y pisando el área, como en el gran despliegue físico hacia atrás. Para mí, como Johan Vásquez, estos dos deben ser inamovibles, aunque ya sabemos que luego el Jimmy prefiere poner ahí a Luis Romo en lugar de Chávez. Que también será llamado pese a que perdió protagonismo con los rayados junto a una de las muy pocas sorpresas en la siguiente lista. Charlie Rodríguez. Un jugador al que si no colocas en una función similar a lo que hace en Cruz Azul, quién sabe si te rinda igual. Delante de ellos, como enganche, tercer volante, doble contención según el repliegue de Edson, mixto o interior cuando se requiera. En fin, siendo el gran jugador que es y que ha venido siendo tanto en Liga MX como en selección. Don Eric Sánchez. Ya se especuló que quizá no vaya a Europa debido a la gran demanda que tiene en México de clubes grandes que sabemos pueden ofrecer el doble de dinero que cualquier club desde Europa. Pero esa es otra triste historia, aunado a que ya le han impedido irse en un par de ocasiones. De momento creo que su puesto acá es indudable, a pesar de que ahí están tipos que le pueden competir como Orbelín Pineda y el propio Marcel Ruiz. Hoy, Eric es el mejor de todos. Por las bandas, ni el Piojo, ni el Chino Huerta, ni Julián Quiñones. Aunque a este último sí lo quisiera ver como juega en el América, arrancando por la banda izquierda. Hoy no voy a serle fiel a mis principios ni a mi idea táctica, que puede ser mucha o poca, aunque es siempre basada en argumentos. Hoy le voy a respetar la jerarquía, fíjese bien, padrino, y el gran momento en selección a alguien que cada que se pone esta playera ha respondido. Hoy la banda diestra es para Uriel, el Brujo en Tuna, que además sigue On Fire en Cruz Azul, y la banda izquierda es para el Chucky. Aunque por poquito, porque insisto, yo ya quiero ver ahí a Julián Quiñones más allá de que el mismo cuerpo técnico mexicano lo contempla como un delantero centro, que incluso está entre las variantes, por encima de Henry Martin, Chucky y el Brujo. Esa es la dupla inofensiva por las bandas que acompañarán a Santiago Tomás Jiménez. El mejor ariete que tenemos y por mucho ya volvió al gol. A pesar de que Henry Martin, un jugador del que no estoy tan a favor y la gran mayoría acá lo sabe, hoy está en un gran momento y puede competir tan bien como lo ha venido haciendo desde el último año y medio. Recapitulemos. En la portería Malagón, los cuatro defensores son Julián Araujo, César Montes, Johan Vásquez y Gerardo Arteaga. En la media cancha, Edson Álvarez, Luis Chávez y Eric Sánchez. Y adelante, el tridente conformado por Uriel Antuna, Irving Lozano y Santiago Jiménez. ¿Con este equipo para qué estamos, muchachos? Sean sinceros, es claro que no para mucho, pero al menos se debe ganar la Nations League y después ya vemos, paso a paso. Pero bueno, ya. Ahora sí, venga, pues, ¿tú qué opinas, padrino o madrina mía? En la convocatoria, que acá nombré entre líneas, faltan hombres como los de Jonathan Dos Santos y Raúl Jiménez, así como el mencionado Antonio Portales, en mi opinión, y quizá Jordi Cortizo, pero realmente no mucho más. Vámonos yendo, pues, ¿a quién quitas en este once, a quién pones y por qué? Tomando en cuenta esta alineación, suelta tus pronósticos y predicciones de una vez. ¿Cómo nos va a ir en la Nations League y Copa América? ¿El Jimmy llegará al Mundial como director técnico de México o como analista de tu DN? Déjate caer, pues, con todo en los comentarios, Padre Santo. Vamos a incendiarlos juntos, dejando el alma en este análisis y en tus reacciones sobre el tema. Gracias de todo corazón por escucharme una vez más. Yo fui Fer Herrera y esto fue... El once ideal de México para la Nations League y Copa América. ¡Gracias! ¡Gracias!